Hola que tal amigos, saludos, soy Junior Muñiz, uno de los fugitivos más buscados fue arrestado por la policía. Este fugitivo acusado de un crimen y con un millón de dólares en fianza, fue puesto bajo arresto durante el día de hoy. Se trata de Joseph García Fernández, que fue reseñado en el segmento de prófugos en el periódico Primera Hora. Pasaba y pesaba contra él una orden de arresto con una fianza de un millón de dólares. Ahí está el joven, de algunos 30 años posiblemente menos, el negociado de inteligencia y arrestos junto al servicio de alguaciles federales. Capturaron en la tarde de hoy a Joseph García Fernández tras una persecución de película por la carretera 199 que culminó la urbanización El Conquistador en Trujillo Alto. García Fernández fue uno de los fugitivos que se destacó en la serie de Primera Hora Prófugos el pasado 22 de junio del año pasado, junto a su hermano Michael García Fernández, quien fue detenido precisamente el pasado 19 de julio en las inmediaciones del Tribunal de Caguas. No se ha confirmado si hubo un intercambio de disparos mientras se perseguía el conductor de 29 años, dije 30 más o menos, y vecino de la comunidad Villa del Rey en Caguas, quien transitaba en una guagua Nissan Murano. Sin embargo, el sistema de detección de disparos registró detonaciones por esa zona, registró, el sistema registró detonaciones por esa zona. Eso de las 3 y 24 de la tarde de hoy, una mujer que lo acompañaba también fue puesta bajo arresto durante el día de hoy. Este individuo, señoras y señores, según trasciende en la tarde de hoy y noche de hoy, definitivamente uno de los más buscados. En la etapa final, un proceso para contratar a la empresa que se hará cargo de la generación de la energía eléctrica en Puerto Rico. La Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica de la Alianza Público-Privada, la Autoridad de Alianza Público-Privada comenzará a evaluar mañana, tan pronto como mañana, el contrato para la empresa que será seleccionada, informó el gobernador Pedro Pierluisi. Si estará a cargo de la generación, la Junta de Gobierno de las Alianzas Público-Privadas se reunirá mañana viernes para evaluar el contrato que se le estará emitiendo a la empresa que se hará cargo de la generación de electricidad en la isla. Así lo informó el gobernador hoy a preguntas de la prensa, el director ejecutivo de las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes. Por su parte, detalló que en la reunión se proyecta comenzar una discusión sobre el asunto y no la aprobación de la Alianza Público-Privada como tal. Eso está en camino. Una explosión en un restaurante de comida rápida, específicamente un McDonald's en Calle, provocó que varias personas resultaran heridas y tremendo corre y corre en Calle. Esta explosión registrada en un restaurante de comida rápida McDonald's está en la calle Valdoriotti. Allí en Calle causó heridas y al menos dos personas confirmaron el negociado de bomberos al periódico El Nuevo Día. Ivón Rosario, portavoz de prensa de bomberos, indicó que la explosión se reporta eso de las 12 y 45. Imagínense, en hora del almuerzo, hoy jueves. Rosario indicó que las dos personas eran clientes y resultaron heridas y fueron transportadas al Hospital Melonita, donde fueron atendidos por las heridas leves recibidas. Una tercera persona, un empleado también recibió heridas leves, pero fue atendido en la escena. Según se informa en y personal de emergencias médicas, y se marchó del lugar. La persona no recibió atención médica, fue atendido en la escena y se marchó. El teniente Ismael Cartagena, de explosivos de la policía, trabajó la escena. Señoras y señores, tremendo susto hoy. La EPA realizará reuniones en Villalba sobre los riesgos a la salud de lo que se conoce como óxido de etileno. Óxido de etileno. Esa que ven en la foto es la compañía Medtronic, una farmacéutica muy reconocida que ubica en Villalba, una de las más grandes que tiene esta compañía en Puerto Rico. Y la Agencia de Protección Ambiental, EPA, llevará a cabo esta reunión comunitaria para los residentes de Villalba, especialmente los que viven cerca de esta compañía, en la que compartirá información sobre los riesgos a la salud del denominado óxido de etileno, conocido como ETO, que se emite desde la instalación de esterilización comercial Medtronic. La reunión comunitaria se estará llevando a cabo el 24 de enero a las 5 de la tarde en el Centro de Bellas Artes Municipal Adrián Rosado, según trascendió hoy, en Villalba, Ciudad Avancina. Una reunión muy importante para los residentes de Villalba para hablar sobre ese particular. Ya tiene fecha el cierre del puente atirantado, el icónico puente atirantado de Naranjito, que salió a relucir y que tiene una cantidad enorme de vicios de construcción. La Autoridad de Carreteras y Transportación informó hoy, el cierre del puente atirantado de Naranjito cerrará a partir del 30 de enero. Según la agencia, los trabajos serán para rehabilitar el puente, que incluyen la reparación de la loza del puente, la reparación de las vigas, la ampliación de hormigón y su protección mediante el revestimiento protector retensado y reparación del sistema de cables atirantados, entre otros trabajos. Señoras y señores, el 30 sierra. Miles y miles de automovilistas utilizan esa vía para llegar de diferentes pueblos hacia el área de Bayamón, al área metropolitana. De igual manera, se estará trabajando la rehabilitación del pavimento existente en la PR5 entre los límites del proyecto. Como alternativa, están dando disponibles la PR148 y la PR167, que es la carretera vieja de Naranjito a Bayamón. La 167 dicen que después del 30 va a ser un dolor de cabeza para miles de automovilistas que van a echar de menos, van a echar mucho de menos al puente atirantado, el icónico puente atirantado de Naranjito. Y, señoras y señores, aprueban medidas para ampliar las penas a personas que den información falsa a las autoridades. Si usted le miente a la policía, va a tener problemas. La persona incurrirá en delito grave con una pena de reclusión por un término fijo de hasta tres años. Si el falso aviso resulta en daños al público, a terceros, a la propiedad privada o pública que excedan los 10 mil dólares. Te puedes buscar hasta diez años de prisión. El Senado aprobó en sesión ordinaria este proyecto de ley que busca ampliar las penalidades para las personas que den información falsa a las autoridades sobre una emergencia. El proyecto lleva el número 945 del Senado y fue aprobado con 23 votos a favor, uno en contra y dos abstenidos. Señoras y señores, aprobado este proyecto, esta ley, que me parece que es muy buena, porque estamos viendo mucha gente mintiéndole a las autoridades. Entonces, cuando las autoridades se movilizan, hay daños a la propiedad, hay daños a terceros. Entonces, resulta ser una mentira. Le mintieron a las autoridades y esto hay que pagarlo. Lo dijo Junior Muñiz, siempre es un placer trabajar para ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en TikTok, en todas las redes sociales, bajo el lema Lo dijo Junior. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922, una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000.